Música Que lolina nazares Se que os prometí vlog y editándolos estoy Pero como no se como hacerlo, el estilo y eso Pues los estoy retrasando cada vez mas Aun asi aqui tenéis el video de la semana Se que esta un poco flojo Que es algo super sencillo Pero con que pueda ayudar a una persona o entretener Para mi me es suficiente Sabéis que esta super de moda el macramé Asi que aqui tenéis un macetero hecho con esta técnica Comencemos No tiene nada de complicación El material me volví loca Buscando alguna cuerda o algo típico del macramé Y al final opté por esta lana cruzada En forma de cuerda Que es mucho mas barata Y de un color huevo roto precioso Cortaremos 4 cuerdas de aproximadamente Como minimo 3 metros Esto tambien va a depender un poco del macetero Que queramos poner dentro Esas 4 cuerdas las vamos a doblar por la mitad Quedándonos 8 cuerdas al final Y haciendo un nudo en medio Como estáis viendo en el video El resto es lo mas facil del mundo Dividiremos en grupos de 2 cada cuerda Y las ataremos entre si A una gran distancia del nudo principal Aunque esto tambien va a depender de nuestro gusto Y vamos a ir haciendo lo mismo Con los demás grupos de 2 Lo mas complicado Que tampoco es complicado Pero bueno Es hacer los nudos a la misma altura Y esto es muy muy importante Para que luego quede bien cuando este colgado El nudo es un nudo sencillo El nudo es un nudo sencillo Lo que pasa que yo cada vez lo hago de una manera distinta Pero es sencillo Cuando lo hayamos hecho Volveremos a dividir en grupos de 2 Pero esta vez juntando uno de los hilos Con el grupo de 2 del de al lado Los dos de los extremos Se van a anudar juntos Y esto es lo que hará que se cree el círculo Hecho esto Solo hace falta poner el nudo Que será el soporte de la maceta Y cortar los sobrantes Para dejarlos mas pulidos Y listísimo Ya os lo he dicho Es super fácil Pero sabéis que todas las manualidades que hago Son porque quiero hacerlas y probarlas para mi Aunque si me dejáis propuestas Puedo hacerlas tambien No os olvidéis Seguidme en las redes sociales Suscribíos al canal Por favor Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!